La Segunda Guerra Mundial La temática favorita de él, de él, ellos, ellos no Y de ellos Por un tiempo Mira, han pasado ya casi 20 años desde que salió el primer Call of Duty ambientado en la Segunda Guerra Mundial Y obviamente, para la época, esto era completamente novedoso Ya que salió justo en una era muy chingona para los videojuegos Ya saben, estrenos de juegos comunes y corrientes como GTA San Andrés, Splinter Cell y Doom 3 Pero como dije, hace 20 años de esto Obviamente, la temática de la Segunda Guerra Mundial se extendió como pito recién despierto Provocando que salgan secuelas y trilogías hasta que les bajaron las ventas y... ¡Ay, güey! No cabe duda que mi popularidad será eterna ¿Cómo? Yo que tú no digo eso, hermano Pasaron muchos años llenos de entregas de El Carlos Duro Algunas bastante novedosas, teniendo zombies, futuro, exoesqueletos, una animación de 5 pesos Incluso en ese inter volvieron a ser otro juego basado en la Segunda Guerra Mundial Que, bueno, fue un juegazo Actualmente es muy poco probable ver un videojuego que sea ambientado en la Segunda Guerra Mundial Es como las películas de Rápidos y Furiosos, ya sobran Y este es el caso del día de hoy con Vanguard La que para mí es sin duda alguna la peor entrega de todos los cuts Y tengo una lista muy bien detallada de cada cosa que se me hace una auténtica basura de este juego Así que, vamos con la lista Cosas basura que hay en Vanguard En general todo el juego es una basura, pero si no le hago video no como esta semana Como mencioné en mi video anterior que, si no lo han visto se los recomiendo Las campañas actualmente ya no son tan esperadas en un videojuego Ya que incluyen multijugador o, peor tantito, un Battle Royale Porque seamos realistas, desde que Activision incluyó su fórmula de vincular el progreso de Multipe en Warzone Todos nos vamos en putis a levelear lo más rápido posible las armas Para caer en lo que yo llamo el bucle del meta Que, si no lo conocen, déjenles de explico Este es el bucle Este es el meta Y estas son las demás armas Entonces cuando toda la comunidad quema el meta, esto llega a ojos de Activision Y para evitar que se vayan y caigan en el aburrimiento, adivina Exacto, la joden con las demás y eligen otra que será explotada por una temporada entera Lo que quiero dar a entender el que tiene que ver esto con la campaña de Vanguard Es que, si veníamos de ver una campaña hermosa y con un sinfín de detalles como la de Modern Warfare Y luego una campaña con giros bastante inesperados en la trama como fue la de Cold War Con Vanguard se siente una campaña tan olvidable, tan reciclada y solo hecha por hacer sin ninguna pizca de pasión No me llamen exagerado porque en verdad empaticé muy poco con los protagonistas que no recuerdo ni su nombre Solo sé que esta morra tiene el escenario más chingón de todo el juego Y que se le da muy bien romperle su madre a... adivinen a quién es Así es, nazis Oh, gracias Call of Duty, me había quedado con la duda de quiénes eran los nazis porque estos cabrones nunca me lo decían Ya hablando en serio, como dije, es una campaña muy olvidable, hecha por decir que trajeron campaña al juego Y de paso callarle la boca a los que se quejaron porque Cold War no tenía el mismo movimiento y motor gráfico que Modern Warfare Así que campaña 0 de 10 Creo que llegamos a la parte de la que muchos quieren escuchar El multijugador Para empezar tengo que decir que es un multijugador bastante genérico Nada innovador, bastante parecido a Modern Warfare 2019 Ya que como mencioné, la comunidad quería más de esto y menos de esto Y está bien, si el movimiento y gráficos eran aceptados, pues ¿por qué no ponerlo? Y pasando al tema de las clases, para mí fue un punto muy negativo Ya que yo tenía entendido que la razón del por qué solo podías llevar 5 accesorios Era para generar esa diversión y entusiasmo en el jugador Y así pudiera experimentar miles de veces con la misma arma Hmm, creo que esta partida usaré la kilo para ir más táctico Hmm, no, mejor iré más agresivo... Ah, ya sé La haré más ligera para rotar o... ¿Por qué no? Mejor le hago 3 versiones y en cada armamento que compro caiga ya decido cuál usar Gamer que se respeta Ok, ya tengo lista mi arma, silencio, agresividad y velocidad en una misma Si me aburro de ella, solo agarro otra con la misma configuración Al fin y al cabo todas las armas de Vanguard son un lazo Jugador satisfecho Según Activision Cuando empecé en esto de hacer videos, obviamente traía las armas... Ah, qué pedo, no mames ¿Un minuto 32? Como decía Cuando empecé en esto de hacer videos, obviamente traía las armas del momento de aquel Warzone 1 Armas de Vanguard Pero después de cierto tiempo me costaba demasiado traer un video porque me di cuenta que todas eran iguales Nada más a punto civil Y ya de los zombies ni hablamos Esa chingadera de que querían hacer unos zombies con temática de objetivos Me sonó más a que tenían flojer a los culeros El copiar y pegar una fórmula no significa que tengas el éxito asegurado Y Vanguard es el claro ejemplo de ello También agregando que fue el mismo que se encargó de darle un respiro final a Warzone 1 Por las pésimas decisiones de implementar armas exactamente iguales Y un mapa que no considero que esta haya sido una mala idea Pero sí estuvo muy mal ejecutada El poner un mapa que estaba lleno de cerros y arbustos Ah, impedía mucho la visión Orillando a Activision a hacer lo que mejor sabe hacer Hacerse bien pendejos y reiniciar todo con el pretexto de crear una nueva era A ver, déjame ver si entendí O sea que los dos años que le he estado invirtiendo y dedicando tiempo a este juego Fue en vano Porque ahora este juego por alguna desconocida razón es superior Mmm, sí ¿Por qué? No, no, mira Esta es una nueva era para Call of Duty Es la secuela de Modern Warfare ¿No está cool? ¿La cagaste, va? Sí No, no, mira